Bueno, bienvenidos a un vídeo más para SpearGames. Soy Luis Fe y vamos a jugar a Bastion, que es un juego que seguramente conozcáis ya prácticamente todo el mundo. Y bueno, la verdad es que se ha recomendado mucho. Y bueno, lo más destacable de este vídeo es que estoy jugando desde el navegador de Google, el Google Chrome. Sí, 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 o sea, no estoy jugando en Steam o en Xbox Live Arcade, no, no, no. Estoy jugando desde el navegador de Google Chrome gratis. O sea, vosotros, si usáis el navegador Google Chrome, solo tenéis que ir a la tienda de aplicaciones de Google y bajaros la aplicación Bastion, que es gratuita, y podéis jugar. Bueno, esto de desbloquear el juego completo te da mala espina. Igual, igual no es tan gratuito como pensaba, eh. Ah, pues no, hay que pagar. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, voy a jugar a la parte gratuita del juego. Porque... Porque... Controles... Bueno, los controles ya me los dirán. Historia. Modo sin sufrimiento. Ay, qué coño. Vamos a jugar al juego este. Que pinta bastante bonito. En cuestión de diseño y tal. Me llama bastante la atención las ilustraciones del personaje y eso. Wow. Hostia, tengo que decir... Que la presentación del juego es impresionante. Y un narrador nos va diciendo lo que tenemos que hacer, como si estuviéramos leyendo un cuento. Muy, muy interesante esto, eh. Oye, pues para estar jugando navegador esto va bastante fluido. Sospecharía que... Hostia, se puede romper el escenario. Imagino que te puedes caer. No. Bueno. Muy, muy interesante esto, eh. Bueno, como he dicho... Estoy jugando en Google Chrome, pero podéis jugar en Steam. O en Xbox Live Arcade. No sé si estará en PlayStation 3. No lo sé. Pero... Es bastante posible. O quizá no, no lo sé. Pero es un juego bastante... Bastante difundido por la red. O sea que... No os costará trabajo poder jugarlo. Pero podéis comprar también en Google Chrome. O sea que... Estoy recogiendo mierdas que supongo que me da experiencia. Para mejorar lo que tengas que mejorar. No sé qué coño habrá que mejorar aquí, pero... Se puede romper todo. Hostia, es una ametralladora, ¿eso? Es una ametralladora. Pues tiene buena pinta este juego, eh. Vamos a ver hasta dónde llego. Y... Pues hasta que me maten. Pero vamos, que... Siendo esto lo único que he jugado... Yo de momento lo recomiendo bastante. A nivel... A nivel técnico es una pasada. A nivel técnico es una pasada que se ve real y invito. A veces solo necesitas beber. Ah, bien, bien. Hay como botellas que te regeneran la salud. Bueno, quizá... Quizá el combate es un poco ortopédico. Bueno, no, no. No tiene por qué. No, porque te puedes esquivar y tal. Y puedes atacar a distancia, ¿no? No es tan malo como pensaba. Oh, una cantina. Si voy por aquí, ¿qué coño? Pasador de cristal. ¿Un recuerdo de una tía o qué cojones? Es un objeto que he conseguido. No sé si es importante para la historia o qué, pero... Vamos a guardarlo por ese caso. La narración mola bastante. No sé muy bien la historia esta. No me estoy enterando muy bien de la historia, porque... Te va narrando mientras... O sea, no, no, no sé, no sé. No sé quién soy, ni qué hago aquí. Escudo, cabeza de oro. Mayus. Uy, esto... Esto se está volviendo complicado cada vez más. Ah, puedes... Puedes devolver proyectiles. Y aquí vienen enemigos. Tocar los cojones. Pero no son muy difíciles. Es justo el juego, de momento, para ser el principio. No... No se aprovecha de la dificultad para hacerme la vida imposible. De momento... De momento... ¡Hostias! Bueno... Igual no he dicho nada, eh. Esto se está poniendo bravo. Se está poniendo bravo esto. Vamos a hacer contraataques. Parece dinámico el juego. La verdad, me está gustando bastante. Hace mucho tiempo vi vídeos del juego del juego, en plan trailers y eso. Y no me llamaba mucho la atención, pero... Pero estoy cambiando de opinión, eh. El juego es muy bonito. La historia... La verdad es que promete. Y es entretenido, la verdad, jugarlo. Habrá que ver si se pone peor o mejor el juego a lo largo de la historia. Pero así, de primeras... Hostias, si hay varias armas, ¿o qué? Me cago en la puta. Cabrón. A ver si esquivas esto. Hola, payaso. Vamos a rellenar las botellitas. Hostia, aquí hay algo. Que la música es... Vamos recuperando objetos. Parece que son importantes para la historia y el protagonista. Pero... ¡Me cago en la puta! Ah, bueno, no nos devuelven aquí. Eso tiene mala pinta, eh. Bueno, a ver si le podemos devolver los ataques a este. Y si no... ¡Flechazo! Parece que eso lo soluciona todo. Cuidado que nos podemos caer aquí. Y no hace mucha gracia. La buena noticia es que las defensas de emergencia todavía funcionan. La mala noticia es que se acercan a un niño. La botella del narrador... La verdad es que me mola bastante. Me recuerda... A historias tipo Sin City. Aunque, claro, este juego no tiene nada que ver. ¡Me cago, me cago! ¡Cúrate, cúrate! ¡Joder! Bien, se pueden hacer contraataques críticos. Si se da en el momento justo en el que te atacan el escudo. Aquí tenemos una botellita. Está chulo, está chulo el juego. Mira, habilidades especiales tenemos también. Muy bueno, muy bueno. Y una interesante iniciativa, la de Google, para poder jugar a juegos de navegador. Podéis ver que va totalmente fluido. O sea, estoy impresionado. En serio. No me esperaba que fuera a ir esto tan bien. Porque siendo navegador, yo pensaba que daría tirones o algo. Y para nada. Si lo hace bien, Google puede poner cosas interesantes en su tienda. Juegos indie y tal. Un Castle Crashers o algo de eso. Sería de puta madre. ¡Hostia, un arsenal! Vamos a entrar. Selecciona un hueco de arma y pulsa. Podemos ver aquí el diseño del protagonista. ¡Joder! Es una pasada. Torbellino, arco, martillo. Vamos a mejorar el martillo. ¡Ah! Vale. No, esto no es para mejorar armas. Esto es para equipar las armas que tengamos ya en el inventario. No me interesa. Tengo armas buenas ya. ¡Destilería! A ver. ¿Qué cojones es esto? Vamos a ponernos esto. Hay como pociones y cosas de esas que no sé cómo se usan porque seguramente estaría hablando cuando me lo han explicado y no me he enterado. Cosas que pasan. Bueno, sigamos. Estaría bien que os subiera de nivel para poderos enseñar si se puede mejorar las armas o el personaje o qué cojones. Es como una especie de spawneador de enemigos y se puede destruir. Y hay otro por ahí que seguro que me está tocando los huevos. Míralo. Vale, los botellines ya sé para qué sirven. Vamos a curarnos. Vamos a coger un botellín. Los botellines son para hacer la magia esta, la habilidad del torbellino. Hola, es que nos encontremos por el camino, aparte del torbellino. Muy chulo el juego, muy chulo. Me está gustando, me está gustando. Voy a tener que... Voy a tener que darle una pasada a fondo a este juego. Bueno, voy a ir cortando el vídeo dentro de poco porque voy a llegar a los 15 minutos. ¡Hostias! El cabrón este. ¡Hostia, un barco! Y me van atacando los cabrones. ¡Hala! Ese lanza bolas. ¡Hijaputas! Bueno. Este ha sido Bastion. Probablemente porque el juego ya es un poquito... No antiguo, pero sí que ya lleva un tiempo en el mercado. La gente ya lo conoce. ¡Mirad qué música es impresionante! Bueno. Si no lo conocéis, ¿qué os ha pasado como a mí? Que como era caro en el bazar y eso no lo habéis probado. Y os ha sorprendido el vídeo, pues... Ya sabéis una manera de jugarlo y si os gusta, pues lo compráis. Un saludo y nos vemos en otro vídeo de Spear Games. Pues hostia puta, esto se pone feísimo, ¿eh? Hostia, me están escupiendo aquí... ...pintura azul Titan Lux, que no me está gustando el pelo. Pero este se va, este se va... Y este se va a ir también a la mierda. Vamos a terminar el vídeo con broche de oro. ¡Hostia! No te vas a ir tan fácil. Bueno. Un saludo.